Música Hace tiempo que nos conoce Que estamos locos De algo que parece una amistad Compartimos mis deseos Nos contamos mil cosas Es hora de decirte la verdad Algo no lo estoy sintiendo Mi corazón no quiere amar ¿Qué por ti está naciendo? Y te quiero preguntar ¿Qué vas a hacer dentro de tu vida? ¿Qué vas a hacer dentro de tu vida? ¿Qué vas a hacer dentro de tu vida? Música Música Yo quisiera que me acompañes Que me cambies la vida Quisiera verte en cada tal de seres Y que sepas que te extraño Cada vez que te mueras Necesito tenerte cerca Un poco más Yo no puedo estar fingiendo Mi corazón no aguanta más Música Que te sigue naciendo Y te quiero preguntar ¿Qué vas a hacer El resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer Desde ahora y para siempre? Yo quiero saber Yo quiero saber Si un milagro puede ser Que se suele ser El comienzo de un eterno amor Yo quiero saber Si un milagro puede ser Que ese sueño sea El comienzo de un eterno amor ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer El resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer Desde ahora y para siempre? Yo quiero saber Yo quiero saber Yo quiero saber Yo quiero saber El comienzo de un eterno amor ¿Qué vas a hacer? 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 Yo quiero saber Yo quiero saber Yo quiero saber Yo quiero saber ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.